Señoras y señores, Black Ops 6 ya está entre nosotros y sorprendentemente el modo multijugador está siendo realmente atractivo. Sus mapas si bien no son perfectos, son en su mayoría muy divertidos de jugar y estamos hablando de quizás el mejor catálogo de mapas de salida de un COD desde hace mucho tiempo. Es por eso que hoy les propongo que repasemos todos los mapas multijugador de esta entrega y los ordenemos del peor al mejor. Evidentemente solo contamos con los mapas de salida para este ranking, pero creo que con eso es más que suficiente. Eso sí, si cuando termine el ciclo de vida del juego quieren que haga lo mismo, ya teniendo en cuenta todos los mapas que hayan salido después, pues lo haré con gusto. Antes de empezar tengo que decir que pensé en dividir los mapas Strike y los regulares en categorías distintas, pero creo que pueden convivir tranquilamente, además nos darían un ranking mucho más nutrido. Así que pónganse cómodos y déjenme sus opiniones en los comentarios porque vamos a ver todos los mapas multijugador de Black Ops 6 del peor al mejor. Comenzamos. Empezamos por el que clamorosamente me parece el peor mapa de esta entrega, Red Card. Tarjeta roja es lo que se merece esta porquería de mapa. Es un mapa impropio de Treyarch, no sé cómo pudieron desarrollar algo así. Parece un mapa de Infinite Warfare o del Modern Warfare de 2019 en el peor de los sentidos. Es un mapa repleto de detalles innecesarios, la saturación en pantalla es horrorosa, apenas se puede ver algo, los caminos no están muy bien hechos, el flujo no está nada bien, no hay demasiadas conexiones entre las zonas, hay zonas ya digo muy innecesarias. Es un mapa terriblemente genérico y es triste porque es de los mejores a nivel visual y a nivel de ambientación. Una auténtica lástima y como dije algo impropio de Treyarch, no parece desarrollado por los mismos genios que hicieron Skyline en este mismo juego. Quizás muchos me quieran matar por esto, pero en serio tengo un problema con Derelict. Es un mapa que en cuanto a ambientación me encanta. El concepto de los trenes me recuerda mucho al mapa de Frake de Call of Duty Ghost o incluso Derail de Warfare 2, pero con una ambientación increíblemente cambiada que le viene muy bien. La distribución me parece que está bien, con buenos caminos, con buenas posiciones de poder, en general creo que está muy bien. La cosa es que la saturación del mapa, o sea, todo lo que tienes en pantalla, es demasiado. Todo es demasiado. No sé si es el follaje, no sé si es el contraste de los colores. La cantidad de head glitches que hay tiene algo que ver, eso sí, siento que es abusiva. Y como digo, meter algo así en un mapa que de por sí tiene cierta dificultad en la visibilidad, no me gusta. Hay demasiado a donde ver y no es un mapa disfrutable, la verdad. Es normal que en un juego con skill-based matchmaking te frustres, pero lo de este mapa no es normal. Lowtown es un mapa curioso. La ambientación me gusta, los canales del Mediterráneo están bastante bien. Ahora, no me gusta mucho la distribución del mapa. Siento que hay muchos lugares innecesarios, demasiados interiores. Parece un mapa de Modern Warfare de 2019 o de Ghost, pero en el mal sentido. ¿Me recuerda? Las ruinas, el edificio que hay en medio me recuerda mucho a Stonehaven y no era un mapa del que guarde gratos recuerdos, la verdad. Hay mucho más de lo que debería haber. Además, esto ya es algo personal, pero no soy fan del agua. En Black Ops 3 me gustaba porque era muy dinámico y podías tener duelos ahí, pero aquí solo puedes disparar con la pistola, una mecánica estúpida que introdujeron en Modern Warfare 2 y que en serio esperaba que Treyarch quitara. Es un mapa en el que la acción no se enfoca en ningún sitio, todo está muy repartido, no hay buenos flujos establecidos y en líneas generales no me parece un buen mapa, sinceramente. Otro mapa con el que tengo problemas es con Rewind. Es un mapa interesante, tiene tres líneas, una bastante larga que te permite jugar con armas largas, una más corta y la del medio que son directamente interiores. Es un mapa en el que encuentro una ambientación genial. Está situado en una tienda de VHS, de videojuegos y es tremendo porque es demasiado ochentero o noventero, evidentemente a mi por edad no me tocó esa época, pero a mis padres sí y lo he visto en sitcoms antiguas, entonces es algo que me causa un poquito de nostalgia, pero ya hablando del mapa como tal, no me termina de convencer en cuanto a que creo que hay fondos en las líneas que terminan sobrando. Además, se siente un mapa irregular en el sentido en el que en un modo por objetivos, pues creo que está bastante bien, creo que el flujo se establece bastante bien en un punto caliente por poner un ejemplo, pero en un modo como el de proteger al VIP o en un duelo por equipos, la acción se esparce mucho y no terminas disfrutando todo lo que este mapa puede ofrecer, que como digo, en cuanto a ambientación está bastante bien, pero en cuanto a gameplay no es de lo mejor que tiene el juego. Pasamos a Borkuta, un mapa que, en primera, es una recreación de Borkuta y si te pones a pensar es genial porque nunca en la saga habíamos tenido algo así, ni siquiera en Black Ops 1, el mapa de Black Ops 1 era un escenario completamente diferente al de la campaña, es una cosa de locos, más que nada porque es un sitio muy icónico y me cuesta creer que nunca hicieron un mapa de esto, pero está bastante bien. Aquí el mapa lo hicieron nevado y ustedes saben lo mucho que me gustan esta clase de mapas, así que sí o sí le suma, es un mapa algo grande, de los más grandes que hay en el juego y está bien, la distribución me gusta, no le sobran tantas cosas como a Loud Town o como a Rewind, tiene buenas posiciones de poder, los interiores también están bien, se balancean con las largas líneas que tienes en el exterior, siento que en general es un mapa que está bien, la cosa es que todos los demás que vienen ahora son mejores y por bastante, eso no quita que este mapa sea muy sólido, muy disfrutable, pero no hay punto de comparación con los demás, es como el típico Turbine o Aftermath de Black Ops 2, no es que sea malo como tal, es que si tienes a los demás difícilmente quieras jugar este mapa. Vamos con Warhead, un mapa que a primera vista parece como que será la versión de Nuketown de este juego, tienes las casas, la distribución y de todo, pero pronto te das cuenta de que no lo es, este mapa es de tipo Strike y es genial porque estamos ubicados exactamente en el Nuketown original de Black Ops 1, pero justo después de la explosión que vemos al final de las partidas, me encanta esta premisa, sientes que construyen una pequeña narrativa a través de cosas tan simples y eso me parece de admirar, hablando puramente del gameplay, es un mapa caótico, es un mapa muy pequeño, no te demoras nada en recorrerlo, por lo tanto es muy fácil que alguien te vuele la cabeza, es un tipo de mapa, como muchos otros que veremos aquí, que no está hecho para que te saques buenas partidas, a menos de que seas un campero de mierda, no hay forma de que enlaces demasiadas bajas, está hecho para el ida y vuelta, es un mapa hecho para el grindeo, la apariencia es genial, es un mapa muy limpio, los enemigos son muy fáciles de ver, diferente de los anteriores, y aunque esté algo bajo en el ranking, creo que aquí empiezan los mapas buenos de verdad, en serio que aquí se empieza a ver la calidad de este juego. Otro mapa Strike, de Pit, el foso, situado también en Borcuta, pero esta vez en la cueva y en los campos de trabajo, donde Reznov inició el gran escape, este mapa es brutal, creo que es junto con otro que veremos aquí, uno de los mapas más cercano a Shipment o a Roost, en cuanto a los mapas más pequeños de toda la saga, la ambientación del mapa es genial, es un sitio oscuro, pero al mismo tiempo está tan bien iluminado, que no es difícil ver a los enemigos, los pasillos son tan cortitos, los espacios son tan cerrados, la zona de arriba te da tanto poder, es una cosa de locos, es otro de esos mapas donde vienes a dar y recibir, si eres una niñita que solo se divierte sacando rachas, no es tu lugar, no vas a disfrutar, pero si te gusta jugar de verdad, abrazando el frenetismo, el ida y vuelta, encontrarás un mapa grandioso, evidentemente está limitado por su extensión y puede hacerse un poco caótico, por eso no lo pongo más arriba, pero en líneas generales es un gran mapa. Subsonic es un mapa interesante, estamos hablando de un mapa dinámico, está la puerta del medio que se abre cada tanto y eso en serio que cambia la manera en la que se juega el mapa, es un mapa que llama la atención porque es literalmente un remake de Horizon de Advanced Warfare, la distribución es la misma, la locación es similar, los conceptos son los mismos y aquí se desarrollan bastante bien, quizás no tiene la misma magia que tenía Horizon, pero creo que funciona bastante bien, sobre todo en modos con objetivos, es de los mapas que más abraza la temática del golfo, más el lado militar de esta estética y creo que está bien, otro mapa bastante solid. El mapa de Stakeout es uno que sencillamente amo, no sé si alguna vez de pequeños ustedes jugaron en sus casas o en casa de un amigo a darse tiros con armas nerf, armas de dardos digo, este mapa es eso y me encanta, creo que nunca en la saga habíamos tenido una ambientación como esta, los interiores de apartamentos siempre habían sido más bien zonas transicionales en determinados mapas, pero aquí se abraza al completo y nos dan un mapazo con dinámica, con buena distribución, el tamaño es increíblemente pequeño al igual que Pete, te entregará partidas tremendamente frenéticas en las que por momentos ni entenderás lo que pasa, pero aún así es divertido, es un mapa que viene de maravilla para grindear y para sacar camuflajes y que sin duda suma mucho a este gran catálogo de mapas, que puede ser caótico claramente, pero eso le da mucho encanto y compensa ese caos con una buena recompensa, además de que hay muchas maneras de flanquear la acción y en general está muy bien hecho. Protocol, este mapa es curioso para mí porque fue mi primer contacto con el juego, no sé si ustedes hicieron el pequeño curso tutorial que el juego ofrece, yo sí lo hice para empezar a acostumbrarme a la movilidad del juego y de ahí conocí al mapa, la ambientación es más que genial, es un pequeño mapa lluvioso, no demasiado pero se nota, las ruinas de este castillo, las instalaciones, está todo bastante bien puesto, en cuanto al flujo el mapa funciona, la gente puede correr por muchos lugares, siempre me gusta el concepto de dos estructuras enfrentadas, tiene varios lugares por donde flanquear y por momentos puede parecer demasiado pero no creo que lo sea, todo está hecho para que recorras el mapa a una buena velocidad, todo está conectado, tanto así que hasta tienes tirolinas, es genial. El mapa en cuanto a distribución es una extraña mezcla entre Flag Tower de World War 2 y Carrier de Black Ops 2, tiene zonas muy similares a las de esos mapas, la ambientación, eso está muy bien, me gusta, el mapa funciona y es de los buenos, además de que es de un tamaño un poquito más mediano por decir algo, y en serio que me parece de los buenos, está bastante bien. Toca Babylon y tengo que decir que es un mapa que me encanta, creo que fue de los mapas más afectados en la beta por el tema de los spawns rotísimos, pero ya en el juego completo encuentro todo el potencial de este mapa explotado. En estructura es un mapa muy similar a COPE o Shipment de Call of Duty 4, tiene esta zona central frenética donde nadie quiere pasar porque esa zona significa peligro y tienes los laterales donde constantemente fluye la acción, la ambientación del mapa me parece genial, en serio te sientes en las ruinas de alguna estructura del imperio babilónico, es curioso como aprovechan para darte un mapa que, a pesar de tener buenas dimensiones, no es tan pequeño, se siente mucho más corto de lo que realmente es, tiene unas posiciones de poder brutales, las zonas más profundas de los lados funcionan bastante bien, creo que el hecho de que sea un mapa con rachas no me deja ponerlo más arriba, siento que funcionaría mejor si fuera un mapa strike, digo, tiene las papeletas para ello, pero aún así es muy disfrutable. En el número 5, ya en el Olimpo de los mapas, sé que esto va a ser polémico, sé que muchos no me van a apoyar, pero para mí Scott es uno de los mejores mapas de este juego, en primera conserva lo que ya me gustó de él, en la beta, la distribución de las zonas, la buena ambientación, todo eso ya estaba bien, mi principal queja con el mapa era la visibilidad, el mapa se veía oscuro y dificultaba mucho las cosas, ahora bien, la gente se quejó de eso y Treyarch lo arregló, y créanme que se nota, es mucho más cómodo jugar en este mapa con esta luz que se ve un poquito más todo, puedes ver a los enemigos, como ya dije, la distribución me parece perfecta, las tres líneas están bien marcadas, hay zonas un poquito más abajo, hay zonas exteriores y me parece que todo funciona bastante bien, todo es bastante accesible, es muy fácil darle la vuelta a la acción en el mapa y siento que es un mapa que funciona bastante bien, además tiene esta ambientación de guerra del golfo que a la gente le fascina y que yo encuentro bastante atractiva, entonces me parece que es un mapa legítimo para estar entre los cinco mejores de este juego, sé que no me van a apoyar mucho en esto, sé que es una opinión muy impopular, pero en serio disfruto jugar en SCOT. En el número 4 tenemos Bolt, otro mapa de los normales y en serio que amo este mapa, en primera tenemos que está ubicado en el palacio que asaltamos durante la campaña, eso ya le suma puntos, pero también tenemos que, en esencia, es un remake de Mirage, mapa de DLC de Black Ops 2, sé que probablemente mucha gente aquí ni siquiera llegó a jugarlo, pero era una genialidad de mapa, un auténtico clásico y todas esas vibras están aquí presentes, la ambientación, la distribución está genial, el mapa es muy limpio, tienes muy buenas posiciones de poder, la ambientación del desierto es increíble, hay maneras infinitas de darle la vuelta a las cosas y eso permite que el flujo del mapa vaya muy bien. Por momentos me recuerda a Cheshire Park de Modern Warfare, que fue excelente por decirlo menos, es un mapa nivel Black Ops 2, no diré que es hijacked, pero sí hace parte de ese lote de mapas sólidos que tenía el juego, que eran fabulosos, similares entre ellos pero que a la vez ofrecían cositas distintas que te cambiaban la experiencia y que te dejan un gusto distinto cada uno. Además, logra todo esto sin ser un mapa diminuto como los demás, por lo que la cuarta posición me parece un lugar más que justo para Bolt. En el número 3, abriendo el podio, voy a poner Gala, otro mapa de esos sacados literalmente de la campaña, pero es brutal la mezcla, porque si eres atento, el mapa sí, es un escenario de la campaña, pero al mismo tiempo es un remake de Shoot House de Call of Duty 4. El concepto es el mismo, mapa alargado, fácil de recorrer, con buenas coberturas, aunque aquí quitaron bastantes, es como si lo hubieran adaptado a la perfección al movimiento omnidireccional, porque sientes que puedes ir de cobertura a cobertura solo dando brincos y dolphin dives. La posición en el centro del mapa es sencillamente insana, pero tienes formas de contrarrestarla, se siente como un mapa equilibrado, la ambientación es genial, los colores tan brillantes que el blanco predomine, lo hace particularmente limpio, con una visibilidad muy sencilla, la extensión es la justa para que no sea un completo descontrol como es Takeout, pero es frenético como pocos, es un mapa bien hecho en el que todas las armas funcionan, la movilidad brilla y es un mapa perfecto, simplemente perfecto y que merece su lugar aquí como uno de los mejores de todo este juego. Para el número 2 elegí Payback, un mapa que desde ya tiene que ser legendario, es increíble que se hayan animado a hacer un mapa en la safe house de la campaña, no pensé que fueran a aprovechar este entorno para esto y lo carga un poquito de nostalgia y de cariño porque la safe house es el lugar más recurrente durante toda la campaña, así que si disfrutaste esta campaña, jugar este mapa te gustará. Luego en cuanto a distribución, también está genial, el mapa funciona muy bien en ese sentido, los laterales son geniales para moverte más rápido y tratar de flanquear las posiciones de poder tan tremendas que hay en la casa. Es un mapa que desde la premisa y desde la ambientación me recuerda State de Warfare 2, es verdad que la distribución es completamente distinta, pero la idea es la misma y que hayan transportado eso a un mapa que es más pequeño que Nuketown es una completa locura y que lógicamente está entre lo mejor de lo mejor de este juego. Y el número 1, como no podía ser de otra forma, Skyline. ¿Qué puedo decir amigos? Estamos hablando de un mapa simplemente perfecto, el mapa más limpio de toda la entrega, el de los mejores visuales, el tamaño es perfecto, la distribución de los espacios, cositas como que puedas subir a la cola del piano para llegar al segundo piso, es algo que mejora mucho el flujo del mapa. También que hayan cosas como bibliotecas que te abren paredes, es algo bastante bien, bastante dinámico y cosas que solo los genios como los de Treyarch pueden hacer. Las alturas están muy bien, los caminos, el mapa tiene las vibras de Raid, también de Hijacked, es de lo mejor. Es un mapa que si hubiera salido en Black Ops 2 en 2012, sería en el imaginario colectivo de los mejores mapas en toda la saga. Y aquí se dicen las cosas como son, Skyline es el mejor mapa que Treyarch ha diseñado de manera original, ojo sin que sea un remaster o un remake, desde quizás Black Ops 4. Es un mapa con un gran mérito, ese que cuando pienso en este juego quiero jugar, ese que sonrío cada vez que sale en la rotación y en definitiva el mejor mapa de todos en Black Ops 6. Y bueno amigos, ese fue mi ranking de los mapas multijugador de Black Ops 6, realmente fue una grata sorpresa para mi y el gran catálogo de mapas con el que cuenta este juego. Casi todos los mapas de la rotación son geniales y tenemos algunos verdaderamente míticos que se disfrutan mucho. Pero ahora es su turno amigos, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo sería su ranking de los mapas de Black Ops 6? ¿Cuál es su favorito? ¿Cuál es el que menos les gusta? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho. Recuerden que yo soy Jotanaranjito y como siempre, semperfi, nos vemos la próxima. Adiós. Chau.